Más o menos dedicamos un mes a hacer el corto, entre escribirlo, preproducirlo y rodarlo y luego montarlo, dediqué un mes. Los días de rodaje fueron como tres o cuatro, divididos y dispersados durante dos o tres semanas, porque no podía dedicar el día entero a rodar con mi abuelo porque él estaba mayor y no podía estar más de cuatro horas ahí en el bosque, porque además hacía mucho frío. Lo que hicimos es que dedicábamos una mañana, una tarde y con tiempos bastante lentos. Así que me tomé con mucha calma hacer el corto porque era algo que yo hacía por puro placer.